En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de Dios Padre y de Jesucristo el Salvador esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Jesús dijo a sus discípulos, No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Les volcarán sobre el regazo una buena medida, apretada, sacudida y desbordante. Porque la medida con que ustedes midan también se usará para ustedes. Les hizo también esta comparación. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? No caerán los dos en un pozo. El discípulo no es superior al maestro. Cuando el discípulo llegue a ser perfecto, será como su maestro. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, deja que te saque la paja de tu ojo? ¿Tú que tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. La única medida, queridos hermanos y hermanas, que hemos de usar es la de la caridad. No estamos llamados a juzgarnos unos a otros y menos aún a reemplazar a Dios, que es el único que tiene derecho como juez supremo. Usurpándolo a Él, somos tan dados a la crítica y despiadada para reconocer con gran agudeza los defectos de otros, sin percibir con la misma crudeza y objetividad el análisis de las propias faltas. Pidámosle al Señor que midamos a los demás como Él nos mide desde el criterio de la misericordia, que arranque de nosotros toda hipocresía que nos hace juzgar y prejuzgar antes de tiempo. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrace y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. La bendición de Dios Todopoderoso, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.